Un mes de baja y ya está por volver, está entrenando y espera que para el próximo partido esté. Ataca Chico, balón que va para Romir, Balanta es Romir, saca el disparo y aparece Ortega. Aunque el disparo iba para afuera, Ortega no, se confía y se va el tiro de esquina para el Boyacá Chico. Y es otro aviso con Romir. La más clara hasta el momento de Boyacá Chico, una pelota que le roban a Felipe Acosta. Peña descarga sobre Balanta, la pelota igual iba para afuera, pero Ortega no se quiso complicar y la mandó al tiro de esquina. No hay que confiarse, va a cobrar Támara, Sebastián cobra Támara, pelota al área, va al cabezazo, doble cabezazo, increíble. Increíble la que tuvo Peña, Ángelo, Ángelo mírame, mírame Ángelo, no, para allá no era, Ángelo era para acá, Ángelo. Se lo acaba de comer Ángelo Peña, y este también era doble cabezazo, Guillermo Barán, muy buen sportsman. Increíble, no, bueno, ahí vemos que la virtud de Peña es más con los pies que con la cabeza, porque falló el gol debajo del arco, mire, debajo del arco, parece, cierra los ojos al final, no logra darle la dirección exacta a la pelota en una opción inmejorable para el Boyacá Chicón de empatar el partido. El venezolano es muy bueno técnicamente, pero acá falla con la técnica.